Hola a todos aquí en un nuevo vídeo para el canal aquí la presentadora Audrey ¡Levi! ¡Oh! 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 ¡Kill David en un nuevo vídeo! Acabo de terminar de grabar uno pero se me vino a la mitad del vídeo y dije ¡Oh! Esto podría también grabarlo y tengo ganas hoy Voy a reaccionar a dibujos antiguos míos Yo, yo, tengo DeviantNut, soy Podría decirse que dibujante realmente no me considero bueno dibujando Pero bueno Tengo un cómic, ahorita les digo Y bueno ¡Oh! Tengo calor Aquí vamos a reaccionar a dibujos míos muy Me podrían dar auto cringe Yo, pues claramente uno al empezar a dibujar, no dibuja bien o sea, uno empieza a dibujar y dibuja bien con caca ¡Caca! No tengo ni idea que edad tenía Pero empecé a dibujar, tener ese gusto de dibujar muy joven de decir ¡Quieres dedicarme a esto! Y me he mantenido con ese pensamiento que he querido dedicarme a eso Y bueno, yo he querido pues mantenerme al dibujo Incluso tengo comisiones abiertas ¿Qué es eso? Pues me dedico Si quieres un dibujo yo te lo hago pero tendrás que pagarme un poco No mucho Esto es del año pasado el anterior Halloween Y este el anterior Día de Muertos Esta es una libreta de dibujo bastante vieja Un cupón Y bueno, esta es una libreta bastante vieja No sé por qué la saqué La más reciente es esta Estas dos Y bueno, yo me dedico al dibujo y decidí hacer este video Incluso hace mucho hice un video parecido reaccionando a mis antiguos dibujos ¿Fue el qué? ¡Vamos a buscarlo! 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 Ahí tengo mis favoritos Random Aquí está Random ¡Incluso es este! Sí, aquí está ¡Old Round! ¡Oh my god! ¡Esta playera me sigue quedando! ¡¿Cuánto he crecido?! ¡TAN POCO he crecido! ¡Oh my god! ¿Este de qué año es? ¡2015! ¿Qué tal si primero comento y después hago una reacción de este video? ¡Oh! Ok Lo que vamos a ver aquí ¿Quién sabe cuánto dura este video? También me queda la duda Esos son mis primeros dibujos En especial que digo Ay, si yo dibujaba tan mal al momento me creía la diosa Y este Me acuerdo que fue el primer dibujo a computadora que hice No el primer dibujo que hice Luego haré otro video con los dibujos que realmente sí fueron los primeros Pero este fue el primer dibujo a computador ¡Oh my god! Sí, les digo que el auto cringe sí se da Hay cosas en las que me digo ¡Feel! No puedo creerlo Ay, me acuerdo cada paso de esto Hay cosas en las que me especialan muchos en cringe ponían Undertale y bastantes fandoms en los que daban animaciones cringe dibujos cringe y en ese momento me gusta criticarlos a ellos si te autocriticas está bien dices en ese momento yo daba un asco dibujando y seguro pasaron muchos años y me diré en ese momento me daba un asco dibujando ahorita siento que me doy un asco dibujando pero si critica los dibujos de alguien que dibuja así que no tiene muchos conocimientos de dibujo siento que está mal porque apenas va empezando a aprender ¿Por qué el pelo está así? y está mal criticar a la gente de de cosas así y me digo que no no veo esos videos porque me siento mal que critiquen un video así de acuerdo como es este dibujo primero y sigo manteniendo lo que digo es que yo hago miren lo que yo hacía en ese momento y lo sigo haciendo es hacer el dibujo a lápiz primero ahí está es Splatoon yo en un cosplay de Splatoon en especial lo hice para darme una idea como hacerlo porque tengo un cosplay de Splatoon me falta mejorarlo pero ahí lo tengo me gustó como me quedó el dibujo y decidí hacerlo a computadora o sea le saqué una foto no lo escaneo porque no tengo escáner pero le saqué una foto lo acomodé ahí en el programa que uso que en este momento fue lo que fue escrita no fue el Clip Studio creo que si fue el Clip Studio este y bueno en este hice lo mismo creo que sigo teniendo la hoja por ahí pero ya va a estar muy muerta o si no no pero eso lo haré en otro video ehm miren lo que ella tiene porque hasta ahorita ni parece pero ella es la chica de Firefox no sé cómo es pero es la chica de Firefox es el hasta eso estoy usando el mismo navegador oh magia coincidencia no lo creo así dibujo todos los días dibujo bien caca así no tengo una gran mesa de dibujo bien vamos a ver aquí hay un gorro o sea está la cabeza vamos a hacerlo super sketch aquí digamos está la cabeza digamos y según en esto tiene un gorro de zorro incluso estuve viendo imagen así super pro o así es el zorro y tiene una gorra un gorro digamos que podría ser así aquí verán como dibujo muchos me dicen bueno me acuerdo un comentario que ahorita mostraré yo me acuerdo que en este llegó un comentario es un speedpaint de meta y era un speed draw en especial me gustó mucho porque usaba plumón super grandote de sharpie sobre metatón en ese momento además que ahorita era muy fan de under y bueno aquí me llegó un comentario dice necesitas probar en que tú hiciste o sea el sketch original el dibujo original y las al parecer veo que pusiste animaciones que no son tuyas me acuerdo que esta idea se me vino de las animaciones porque al momento me gusta mucho escuchar música mientras dibujo como cualquier dibujante o cualquier artista de cualquier cosa cualquier persona tal vez le guste mucho escuchar música mientras hace algo en su hobby o algo así o la tarea y aquí en mi Wii U ponía música y videos de Undertale porque me pareció buena idea porque si que pésima calidad tiene este video y esta en que? esta en 720 vaya y el parecer es lo que se refiere el men que pensaba bueno no que pensaba sino que decía que no son mías y obviamente no eran mías no puse que fueran mías incluso aquí hay una canción que ahorita la tengo por copyright y tuve que cambiarla y bueno aquí por primera vez van a ver como si dibujo no como los speedpaints como si dibujo y bien veamos un poco el original bien aquí tiene unas sombras muy raras lo extraño es que recuerdo incluso que traté en ese momento hacer el mismo efecto de negro por eso había revisado los dibujos de zorros pero para ser en el dibujo ya completo no lo estuvo me acuerdo que esto lo hice a mouse con vectores y daba un asco el primer programa no era muy bueno no era muy artístico por lo menos para mí lo estoy diciendo para mí pero algunos lo saben usar que digo ¿por qué yo no puedo? ponemos esta típica marquita adora me acuerdo porque estaba súper emocionada que dije esto es una nueva obra de arte y cosa me acuerdo que la esposa de un amigo de mi papá fue a ver fue a visitar a mi papá y que bla 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 y que dije lo estás dibujando yo sí súper feliz y como me siento como una artista como si alguien llegara y viera a Da Vinci obra de arte ¿usted la hace? vaya estoy maravillado algo así me sentí bien tiene aquí dos mechones tú 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 ok y tiene su pelo saliendo ahorita lo hago bien y tiene una pose súper sexy es más así como ¡Niaaa! ok ahora hacemos el pelo me quedó muy caca el gorro no me gustó les digo no me gustó como me quedó el gorro pero no soy muy buena haciéndolos hay que practicar hagamos unos ojos se ve uch se ve medio raro el ojo pero ok y están con sus pequitas que tengo que decir que para eso fue un buen detalle el que le pusiera pecas ahorita no les pongo pecas a nadie ideas ideas uuuh ideas primero hay que hacerle boobies bien super simétricas ya saben se ve caca pero no se importa y bueno por alguna razón a la tipa le salen flamas del brazo saben uuuh uuuh más o menos es que tiene pelaje tiene como si fueran unas botas o mallas peludas no sé quién quisiera usar eso pero las tiene uuuh algo así saben como si sus piernas hicieran furries de un momento a otro se pasa por el brazo bueno por la por aquí así saben que hace así bueno hace así bien sexy esta pata enfrente está aquí vale es muy raro la anatomía es muy raro la anatomía o no vamos a ver voy a enseñar el resultado o sea si lo hubiera metido unas tres horas que es lo que comúnmente me pueden hacer un dibujo así bien hecho hubiera quedado tres mil veces mejor en especial porque me hubiera puesto a investigar como realmente son las patas de los zorros si quieren si quieren que haga un redraw bien hecho este lo dice más por morbo si quieren que lo haga un redraw bien hecho llamenme y esto no a chica no se llama fear incluso aquí ni siquiera tiene tiene nombre dice scannet documenti ni dos yo digo que se debería llamar scannet document pero le puse el it dos no sé por qué el it no sé por qué y por dos yo digo porque yo digo que estaba el escaneado y estaba el el dibujo ahí y esto fear fear era lo que planeaba había visto unos cómics de internet o algo como se llaman y dije quiero hacer lo mismo eran cómics cómicos así como problemas y bla 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 y no sé eran muy raros siguen creo que por ahí haciéndose pero yo no los he visto más está bien cabezona y bueno yo pues mantuve en que quería que se llamara fear y esto parece más una mezcla entre firefox y gear firefox gear fear que original oh nadie nadie me supera en nombres nadie bueno este fue el primer dibujo eh pues que escane a ver si tenía un escáner y que lo pasé a computadora a mi laptop ok esta es una segunda intro una segunda intro una segunda des intro porque esto es la final de la parte que están viendo no sé si es la parte 1 o si es la parte 2 si es la parte 1000 o si es la parte ni idea aquí la esta es la parte final quien sabe cuando saque la otra parte final este sobre mis dibujos si quieren más pueden ver mi patria pueden ustedes mismos ir al deviantart pueden para seguir viendo los dibujos que faltarían y créanme que si dicen deberías comentar sobre esto lo haré en un video aparte porque las demás partes ya están grabadas y bueno espero que les haya gustado y luego haré la video reacción de mi video chau